El sonido de tus dedos siempre estoy Siempre ha sido así mi vida para ti mi amor Nunca ha habido resistencia en mi mi amor Y me mueves para todos lados como un trapeador Paso a paso seguiré yo tu camino Como un perro fiel que nunca abandona a su dueño Comeré yo de tu mano y si lo ordenas Porque el amor que te tengo no es amor de un rato Como el sol que nunca deja de brillar Así brillará mi amor hasta el final Y recuerda que todo lo que hago es para quererte más Paso a paso seguiré yo tu camino Como un perro fiel que nunca abandona a su dueño Comeré yo de tu mano y si lo ordenas mato Porque el amor que te tengo no es amor de un rato Como el sol que nunca abandona a su dueño Como el sol que nunca deja de brillar Como el sol que nunca abandona a su dueño Como el sol que nunca abandona a su dueño Como el sol que ya no abandona a su dueño Porque esto no abandona a su dueño